¿Qué es lo que queremos contribuir a una Guipúzcoa activa en Europa? Los guipúzcoanos que ya viven y residen con nosotros, mostrar al mundo quiénes somos, cómo trabajamos, cómo vivimos, desde sus experiencias creemos que son los guipúzcoanos que ya viven con nosotros nuestros mejores embajadores y para ello por tanto les hemos pedido que hable y ese vídeo corporativo será con el que vayamos al mundo entero. Gracias por ver el video.